Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Como pueden ver, ya estamos listos. Listos aquí en la cabilla de TUDENES Radio para traerles todas las incidencias del juego correspondiente al Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol entre Cuba e Italia. Italia que estará debutando en el torneo Cuba, que tiene que encargar este juego con la urgencia, como si fuera un desafío de vida o muerte. No hay mañana después de encajar la derrota en el juego inaugural 4 a 2 ante los Países Bajos. Tengo la alineación cubana, se van a dar cuenta de algunos cambios. Por ejemplo, va a jugar Alfredo Despainé, que no vio acción en el juego contra los Países Bajos, producto de una lesión. Cuba que contará con los servicios del zurdo Roberis Elías. Sí señor, el zurdo que viene de una gran temporada en el béisbol de la República Dominicana, una gran campaña con las aislas ibaeñas, eso le abrió las puertas a Roberis Elías para que los cachorros de Chicago le dieran un contrato por un año. Pero en la aplicación Euphoria, usted va a poder ver el juego. Y digo ver, porque cuando nos escucha ahí, es como si lo estuviera viendo. Ahora mismo, a su teléfono inteligente, usted puede bajar la aplicación Euphoria. Y después, nos encuentras en Tudene Extra. Eso te va a tomar dos minutos. Es muy sencillo y es gratis. Es gratis. Suscríbase al canal de YouTube, siga la página en Facebook, El Café Deportivo de Beto, en los dos lugares. Pero yo sé que usted está esperando. Así va a salir Cuba contra Italia en este juego. En este juego sumamente importante para la escuadra de Armando Johnson. Primer bate, Joel Kiss Gilbert, estará patrullando el Jardín Derecho. Joan Moncada, segundo bate, tercera base. Luis Robert, tercero en el orden, jugando el Jardín Central. Alfredo Despaine, bateador designado cuarto. Joanie Céspedes, quinto bate en el Jardín Izquierdo. Erisbella Ruebarruena será el torpedero. Lorenzo Quintana, el receptor. Yadil Drake estará jugando en la inicial. Yadil Mujica será el segunda base. Y actuará como lanzador Rubénis Elías. Elías, de 34 años, el que nació en Guantánamo, Cuba. Viene, como les comentaba, con las aislas ibaeñas de una gran temporada en el béisbol de la República Dominicana. Ahí estuvo más de 30 entradas sin permitir carrera. Rubénis Elías, que lanzó en el último juego de la preparación, una entrada. Solamente le conectaron en ese desafío un hit. Pues así saldrá Cuba, señores, en TUDN Radio. Así que baje la aplicación Euphoria a su teléfono inteligente, gratis, y búsquenos. Porque a partir de las 6 de la mañana, horas del este de los Estados Unidos, se dará la voz de Playbol. Luis Quiñones y este servidor. Ahí ya tenemos a Rubénis Elías. Ahí ya tenemos al cubano. Si Luis Quiñones y este servidor, estaremos de costa a costa para todos los Estados Unidos. Y le hago la pregunta ya. ¿Cuba o Italia? ¿Quién se llevará a este juego? A las 6 de la mañana, te estaremos esperando.